Música Es una iniciativa que tuvimos en la nueva gestión de convocar a todos los compañeros que son jefes de ORT, las oficinas regionales de tierra, los jefes de área legal y los operadores, porque para entrar en sintonía todo lo que tiene que ver con el tema de ley. A los compañeros campesinos de algunos espacios rescatados por la revolución para estar en sintonía. Porque debido a la coyuntura actual de esta guerra que está la derecha sometiendo al pueblo venezolano, y que a través de la Asamblea Nacional, como bastión de lucha de ellos, ha embalonado a algunos terratenientes. Creen que porque son orta mayoría en la Asamblea, creen que pueden pasar por encima de la ley. Aquí la responsabilidad la tenemos todos para contrarrestar. La revolución bolivariana ha sido un bastión de paz, de paz, el llamado a la paz, no a la guerra. Yo creo que aquí tenemos que llamarnos, criticarnos y autocriticarnos, tanto el Estado, los funcionarios que hacen parte del Estado, que se hacen llamar muchas veces chavistas, revolucionarios, pero que también se prestan para la corrupción, se prestan para la ineficiencia, se prestan para la incapacidad. También hacerle un llamado a la dirigencia campesina, porque nosotros también somos hasta culpables por no dirimir esas diferencias que tenemos en el movimiento campesino y de formar un gran movimiento campesino bien organizado, formado y movilizado para contrarrestar la corrupción, la ineficiencia, la incapacidad. Bueno, yo creo que la lucha en contra de los campesinos para ellos no va a ser fácil, porque no nos vamos a dejar y si tenemos que sacar lo que sea para defendernos, lo vamos a hacer, porque esto lo hizo nuestro comandante Chávez, gracias a él nosotros estamos allí y no le vamos a permitir a nadie, mucho menos a ellos que tenían tantos años sin llegar hasta donde están y simplemente con tocar la asamblea ya ellos quieren venir a cambiar el país entero y están bastante equivocados y creo que deben de preocuparse un poquito por la necesidad del pueblo, no por lo que ellos crean ni mucho menos estar ellos apoyando a terratenientes, esa gente que tiene tanto dinero y ellos quieren venir a perjudicar a tantos campesinos, porque no solamente somos nosotros los 300 campesinos de allí, somos demasiados campesinos que estamos en la lucha, estamos trabajando y no vamos a permitir que nadie y mucho menos la oposición venga a entorpecer el trabajo que nosotros hemos logrado. ¡Gracias!